Bueno, después como mi intención es no ver el fútbol en junio, desde el próximo año, aproveché ese break para entrar en el placa. Y curiosamente también los números juegan, porque tengo 40 años, mi tío lo hizo por la primera vez también con 40 años, y es para la sección de la placa, entonces también los números juegan y por eso me tengo que estar aquí. Eres conocido por ser un estratega, por ser un buen, muy buen estratega, de hecho, ¿cuánto de eso crees que puede servirte para esta carrera? Bueno, sabes que mi objetivo es llegar al final, no como Nasser, que es dotar por la victoria. Nasser es un gran campeón, yo soy rodeado de grandes campeones, no solo Toyota Overdrive, pero Nasser y también Rubén con un piloto que casi ganó el Dakar en su segundo en moto. Con Nasser, con Mathieu y con Rubén haciendo preguntas sobre las dunas, el desierto, la condición de las dunas. Sabes que para uno con tan poca experiencia como yo, cuando llegas al final de una luna no sabes lo que va a salir del otro lado, entonces quitas un poco el acelerador y ahí es cuando haces los errores. Y entonces todo esto es un día a día de aprendizaje, estoy intentando asimilar lo máximo que pueda. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Los invitamos al Dakar, estamos en el Meta Bonito, hasta el día viernes. Somos de la marca Vega, los mejores filtros. Hola, ¿cómo están? Somos Monro, les invitamos a venir al Dakar, tenemos juegos muy divertidos, además de eso estamos dando fotos personalizadas, completamente gratis y al momento. Gracias por venir. Buen suerte, chicos. Gracias por ti. Buen suerte, chicos. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a Meiden Quiero invitarlos esta vez a seguir al evento de Dakar, bueno, el evento termina hoy en el Meta Bonito, pero podemos seguir viendo el Dakar físico que ahí empieza la competencia, todos están obviamente invitados. Y esta es la versión 3008 de Peyote que va a correr, esta vez representando a Peyote, obviamente esta es una versión más para la calle, no es para competencia, el de competencia es una versión más juda y preparada para todo, para todo terreno. Y este es el canal de Panamá y haciendo también parte del Pacífico. y desembarcando en el Callao, vino este camión de bomberos que ahora entonces hoy entrega Richard y su equipo de Holanda a bomberos de Pisco. ¿Quieres unas palabras? Jan Olsbosch. ¡Holanda! Sí, 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 de Holanda. Inés. Oh, algunas palabras para los chicos, algunas palabras sobre esta acción. Buenas tardes a todos. Es realmente increíble que pudiéramos dar los donantes de este vehículo para ustedes. Es muy agradable que pudiéramos hacer el Dakar Rally en Perú. Es realmente increíble. Es especialmente para los bomberos de Perú. Pisco, Pisco. Ah, eso es bueno. Y nos ayudamos a tener un montón de buenos y buenos trabajos para ti, para el vehículo. ¡Gracias a Perú por el recibimiento y la calidad de siempre! Y le dice a los bomberos, aquí tienen una herramienta que sirva para combatir el fuego o para la que sirva a la comunidad de ustedes. Sabemos el daño que es capaz de producir el fuego y entonces les damos una herramienta que ojalá sea útil en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!